Un reto, ¿no es qué? Su amigo Abelardo, bye bye Y esta rola se llama Mi último Adiós Hasta yo en el cielo Como el chujereño Algo de las chilenas originales ¡Opa! ¡Ay, ay! ¡Ya te rico! ¡Ya y no es el sabor! ¡Oye! ¡No se vuelve, mi compa! ¡No, vamos por allá! ¡Ay! ¡Oye! 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 ¡Ya te regalé velado! ¡Y si te cortó! ¡Oye! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.